¿Qué es el proyecto de Proyectos Productivos? Decía en su introducción Alejandro, hay que actuar ya y en la práctica. Nosotros, a pesar de lo que sea, que lo hemos trabajado también mucho con Fomento Cultural Banamex en el pasado, vamos a promover agresivamente la producción de artesanía y ayudarlos a comercializar, que ha sido siempre su problema. No sé qué vamos a hacer, pero tenemos dedicado a muchísima gente haciéndolo y no nos vamos a llenar de inventarios que no sirvan. Vamos a promover que se haga bien y vamos a ayudarlos a comercializar. Y tenemos un fondo que ya se ha logrado incrementar por más de 50 millones de pesos sólo para este año. En este año ya se anunció más de 250 millones de pesos efectivos para decir estamos actuando. Nada más en esto, me faltan las otras cosas que haremos por parte de la fundación. Pero es un proyecto productivo porque hace más de 20 años yo empecé con los jóvenes de Compartamos, que ahora han sido muy exitosos y allá van en cerca de 3 millones de acreditados que representan como 5 por familia. Ese sí es un verdadero proyecto productivo de empleo y autoempleo. Ahora también no estamos peleando con el gobierno y con la Secretaría de Hacienda. No puede ser que les hagan hacer facturas electrónicas a los pobres artesanos. Entonces, nosotros se lo vamos a manejar.